Hace tiempo que no vió esa mini falda Ese outfit que tú usabas pa' salir Será el tiempo o la distancia La razón de por qué no estás aquí Hace tiempo que no vió esa mini falda Ese outfit que tú usabas pa' salir Será el tiempo o la distancia La razón de por qué no estás aquí Yo no te fallé, yo no te fallé Es más tú me fallaste Y qué decisión tan más cruel la que tomaste Hice todo bien pero al final de cuentas Por lo visto tú no harás lo que aparentas Hiciste lo contrario a lo que comentas Pero tu historia no cambia si tú la inventas Y si piensas que fue fácil Pues me fue difícil Hoy que no estás aquí Ojalá que no puedas olvidarme Corazón se te hace tarde Ojalá que otro no sepa tocarte Hace tiempo que no vió esa mini falda Ese outfit que tú usabas pa' salir Será el tiempo o la distancia La razón de por qué no estás aquí Hace tiempo que no vió esa mini falda Ese outfit que tú usabas pa' salir Será el tiempo o la distancia La razón de por qué no estás aquí Yo no te fallé Yo no te fallé Es más tú me fallaste Y qué decisión tan más cruel la que tomaste He esperado mucho tiempo pa' nada Y tú recuerdas que solo me quemas Y a mi vivienda me olvido esta pena Porque pa' mi olvidarte es un problema Y tú creyéndome es fácil olvidar Que pase el tiempo no me va a reemplazar Aquí fallaste y no lo vas a arreglar Pa' que me olvides va a ser tu problema Ojalá que no puedas olvidarme Corazón se te hace tarde Ojalá que otro no sepa tocarte Bebé Hace tiempo que no vió esa mini falda Ese outfit que tú usabas pa' salir Será el tiempo o la distancia La razón de por qué no estás aquí Hace tiempo que no vió esa mini falda Ese outfit que tú usabas pa' salir Será el tiempo o la distancia La razón de por qué no estás aquí Yo no te fallé, yo no te fallé Es más tú me fallaste Y qué decisión tan más cruel la que tomaste No te fallé, yo no te fallé No te fallé, yo no te fallé No te fallé, yo no te fallé